Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, más este día nos encontramos aquí en la Sedan, aquí por la Romero Albergue, porque aquí nos toca votar, obviamente, para que ustedes puedan ver en esta hora de la tarde cómo está el movimiento aquí en esta zona. Esperamos que haya, ay ya, perdón, mucha gente. Pues no sé, vamos a ver la diferencia hoy con el cambio que hay con Bukele y toda esa cosa. Vamos a ver si hoy la gente se ha animado a venir a votar o no, pero no sé, entonces ahorita les vamos a mostrar a ustedes cómo está ahorita el ambiente aquí en la Sedan, en la Romero Albergue, porque aquí nos toca votar, como lo dije anteriormente, así que ahorita vamos a caminar y les vamos a mostrar ahorita. Allá vamos a ir a buscarnos qué mesa nos va a tocar para ir a votar, ¿verdad? Yo creo que solo ahí es, ¿cómo se llama? Para ver dónde te toca votar. Pues por eso te digo. Vea que hay cierta seguridad, que aquí andas vos queriendo hacer cosas más, ya te ponen quieto. Ah, no, pues sí, venga, hijo. En dos patadas. Vale, entonces aquí vamos ya rumbo a la escuela, a la Romero Albergue. Ajá, ahí pueden ver de que ahí creo que te buscan, va. Sí, yo te busco. O aquí, a le juntas al sector o algo así, va, porque no sabemos. Entonces aquí vamos a ver. Sí, es que vamos a buscar en qué mesa nos toca, pero ese no se puede. Vamos a buscar el tuyo. No se puede conocer, ¿cómo se llama? Ahí está. Para que nos digan. Ahí te vas a sacar el mío. Para que vean cómo están de nevas y de Nayib Kelle, presidente. Ahí estamos. Vamos a traer más. ¿Ella? ¿Ella? Yo. Ojalá que se vea bien. No nos vemos tan obvio, yo y yo sepa. No. ¿Para qué no? Sí. Ahí está, ya me encontré. Ahí está, ya me encontré. Ah, qué rápido, señora. Ahí está. Ah, espérate, ya me agarró. Para hacer la historia. Aquí están los de Nevas Ideas, los de Tío Nayib. Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Vamos a buscar a mí, a ver si me la agarró. ¿Ya la agarró? Sí, señora, ya la agarró. ¿Entienden de ella? Vaya el especial. El de la señora. Ya despertó. Ahí está, brother. Pilar. 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 Pilar de Arely Cubiga. ¿Usted no va? ¿Ya está? ¿Quién va a tocar? Yo le dije, por ejemplo, si yo estoy bien jaro, que decía que en este es el ciclo. Yo le decía que no, por eso. Sí, pero ya cambió. ¿O ya lo cambiaron? Ya lo cambiaron. Ahí está. Primero buscarle el señor y después la irá a él. Gracias. No, solamente gracias. ¿Y el mío qué? ¿Van ahí sin mí? Ah, qué bonito, papá. Yo pensé que te habían dicho. No, mamá. No, estoy verificando los datos. Ahí van a tomar mis cosas. Ahora que me están todos chirajados, está mi due. Ojalá que no te hagan así. ¿Crees que no le dan nada? ¿Cómo tiene el due? ¿Crees que no le dan nada? No, ojalá también. Porque el señor ya sabe. Si no, vamos a hacer revolución. ¿Qué nos han contado de falta? ¿Vamos a hacer 6.348? Sí. Ajá. 340. Toda la familia. Toda la familia. Ahí está. Gracias. No, mamá, yo no le dan nada. No, gracias. Hagamos historia hoy. Vamos. Vámonos. Saludos, Ibe. Un placer. Gracias. Hoy sí ya. Hoy sí ya. Ve, se vamos a tapar. Ahí está mi due. Sí. No, para que vean que está deschirajado, papá. No, para que digan que también se hace pareña. Porque todos dicen, ay, que ni de Turquía. Espera, te vamos a ver que tapamos. No, 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 solo el nombre y esto aquí. Sí, va. Así nomás. Para que vean que mi due está deschirajado. No lo pude sacar porque... Uy, chicas, es que se puso... Sí, se puso demasiado. Lo estuvieron dando gratis. Ay, ya que decían que se ha sacado ventas de todo. Este es el ambiente que se vive ahorita aquí. Para las torres. Ya en las elecciones 2019. Para la Kimberly. Para la Kimberly. Ahí está, saludando. Vamos a hacer historia hoy. Vamos a hacer historia hoy. Así que, miren, no sé, no sé en realidad si no vamos a poder grabar adentro porque en realidad dicen que no se puede en cámara. Ustedes ya saben. Cosas de aquí, o sea. Cosas del Salvador, ¿verdad? Que joder, aquí te dicen, ey, nenón, bravo. En serio, aquí gente, aquí no se puede grabar. En cualquier lado. Así que ustedes, si es de Sonzacate, pues se va a recordar que si usted estudia aquí en el Romero Albergue, pues le vamos a dar una media. Bueno, si nos dejan grabar, va. Sí, vamos a ver porque no sabemos cómo está. Pero aquí sí ya está lleno, miren. Ay, chorizo, miren, aquí. También. Las minutas, todo. No, y aquí vas completo ya. Bien comido, ¿eh? Bien comido, vale. Sí, ya están las sorbetillas, están ahí, ve. Bueno, ya está. ¿Ve? ¿Ya puedo estar? Ya tú. Ya, eso pues. Las minutas. Las minutas y todo. Así que nosotros ya buscamos a donde no va a tocar, ¿verdad? Hoy sí, ya. Ve, están las arenas, sí. Gracias, gracias, muy amable. No, muy amable, gracias. Agüita para el voto. Agüita para el voto. ¿Qué tal? Una vuelta de bolsa de agua y el voto dice. Eh, aquí está ya. Para que vean cómo está ahorita aquí en el ambiente. ¿Ves? Y eso que ya son, ya están, fíjate. Sí, hombre. ¿Necesitas ayuda? No, ya. No, ya nos ayudaron, muchas gracias. No, ya están los del frente, los de la arena. No, ya están los del frente. Sí, sí, vaya. Aquí está más lleno. Fíjate que sí. La vez, hace 5 años que venimos, no estábamos. No, hace 5 años, nosotros estábamos chambiando en la mesa. No, 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 no. Ah, sí, de verdad. Sí, porque a las otras sí. Sí, porque a las otras sí. Sí, de verdad, que no me decís que nosotros estuvimos chambiando. Nos tocó este... En mesa. En mesa urna. A mí me tocó el vigilante. ¿Y vos, de qué te tocó? Ahí está, en mesa también. En mesa, el vice presidente va, pero... A mí me tocó de andar cuidando el voto. Espérate, mirá, demos un recorrido ahorita, lo que es en el contorno de aquí, de la Romero. Y luego nos vamos. No, aquí miremos primero cómo están aquí. Porque vean. Niño, no está grabando. Aquí no sé si dicen algo de que no grabo. No, dice que ahí por el video celular. Ahí no. Yo te dije. No, pero lejos, ve. Para que vean ahí cómo está el ambiente. Entonces, por eso te dije yo que damos un recorrido. Vamos a dar un recorrido, ¿por qué? Sí. No creí. Porque no se puede, no se dice. Ajá. Y no sé que nos van a hacer borrar todo el contenido que tengamos y me va a doler. Una bolsa de agua, dice. Una bolsa de agua. Ja. Para que recuerden, esta es la escuela de la Romero Albergue. De aquí de... Yo estudié aquí. Con Zonate de San Zacate. Tú y yo solo estudiamos aquí. Déjenme decirles que yo aquí estudié también. Todos estudiamos aquí. Hasta que me iba a chirar. En instancia. En instancia. Como sea, pero sacamos. De dominguera. De dominguera. Fíjese que yo era dominguera. A mí me gustaba estudiar los domingos y dormir toda la semana. Qué oferta. Bueno, chicas. Ella, con si yo está aquí. Vamos a ver. No, no sé. Para que no estaba esto hasta aquí. O sí. O sí. También está en la que comíamos nosotros. No, lo mismo está. No, no. ¿Por qué no estuvieron ahí? Unidad de reciclación. Esto no estaba bocado. No, pero... Como suena verde. Bueno, sí. Bueno. Ahí veníamos a comer las pupusas en la mañana. Buena mañana. El almuerzo también. Aquí la estricta seguridad. Aquí te puedes buscar los padrones. ¿Dónde te toca? ¿Qué juntas? La mía es... 6,338. ¿A mí la 3,338? ¿3,338 abajo? Ajá. Dice que me dijeron que aquí... Sí, 63. ¿Más para allá? ¿39? ¿A dónde? ¿Más para allá? Aquí está. ¿38? ¿El 38? ¿3,338? ¿Más para allá? ¿Más para allá? ¿Aquí lo buscan a uno? Sí, va. ¿Se puede grabar ahí uno? Sí. ¿Qué? No sé. Vamos a ver si nos dejan grabar. Ah, sí. Aquí está la 38. Aquí voy yo. No. No. ¿Solo afuera? Después te toca voz y te graban de afuera. Va. Dale, pues. Ahí vamos. Ahorita va Luis a votar, pero no empezará a entrar. Ahorita va Luis a ejercer su voto. Ahí sabe. No, mi amor. A mí no me va a entrar aquí. Entonces este lo llevo bien. Ajá, llevamos. Así que ahorita vamos a grabar, gente. Espero les gusta este vlog a ustedes. Si les gusta este video, no olviden dejar su like. Gente, suscríbanse si son nuevos. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hola. A ver si un vlog. Ah. Bueno, vamos a ir de este lado. Porque ya nos reñaron. Bonito, 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 bonito. Porque aquí no se puede grabar, gente. Así que vamos a ver si logramos ver al vieja aquí. No sé. Pero vamos a ver. Si el de aquí se logra ver. Sí, es cierto. Estoy pidiendo. Así que aquí está Joseph con su playera El Salvador Vlog. Ahí está, ven. Ha venido a ejercer su voto usted. Sí. Sí, porque si se pudieran votar los niños, pudieran votar, pero ahorita no van. Yo votaré por Nayib. Por Nayib. Ahí está. Así que, gente, vamos a esperar. Miren, aquí hay otra zona verde, miren. Digamos, vamos a esperar a que Luis salga en estos momentos. Porque no se puede enseñar, gente. No, ahorita está calmado, está calmado. No se me gusta aquí jugando, ¿verdad? Ah, no, aquí sí te da gusto jugando. Como desde afuera. Así está el ambiente ahorita en Arromero Albergue. Vamos a esperar. Sí la llevo, yo vi. Ahorita va Luis, Arge Cersoto. No sé si se va a poder lograr ver bien por la contraluz. No sé en realidad si se va a ver bien. No lo sé. Pero no creo que se vea bien porque se ve contraluz. ¿Verdó? Ah, ok. Así que ya me están rebañando ahí, miren. Esa de arena, eh, ve. Ni el de la familia ni se dice nada. Ah, están diciendo. Ah, ¿de dónde están grabando? Ay, que vienen a decir, miren. Termina mal este. Voy a vlog, me va a tocar borrarlo. Solo, solo de aquí se quiere, pero para ver, no, porque esto es viva. Sí, está bien. Oye, por favor. Ahí está. Como siempre tienen que ser. No les digo, gente, que aquí por todo. No, pero sí, no se puede que respetar las leyes. Ya viene Luis. Quiero ahora enseñe su dedito, niño. ¿Qué va a hacer? Espérate. Escucha, el que llene es todo. Espérate, espérate, espérate. Bueno, va, ahí acabamos de hacer la historia. Ahí está. Ahí nos acaban de dar los botones unos cinco veces. ¿Ahorita? ¿También? Sí, sí, ahorita también. Que no podía grabar de allá para adentro y que no sé qué y que solo de aquí para afuera. Pues sí, aquí andamos grabando ahorita aquí afuera, no estamos grabando nada de adentro. No, ni se ve nada porque creo que por la contraluz no se va a ver bien. Entonces, ni modo, nosotros seguimos grabando. Entonces, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Espérame, espérate. Tendéme, para mí, entra. Ahí está, vamos a ver, vamos a seguir grabando. Sí, ¿ya? Ah, no, pues sí. Más cuando, más cuando te lo metes. Vamos a buscar el mío. ¿Qué es? ¿Qué es el número esos? Eh, la 38. 48. No, 48. No, 48. Vamos a ir a buscar ahorita. Centro de votación. A ver, ¿dónde te toca? Allá por la cancha. ¿A dónde? Sí, ahí yo creo, por ahí cerca. Por ahí. ¿Qué, qué número te toca? 48. Ah, 48. No. Solo le digo, yo le digo, solo. ¿Qué te dijo? Que ahí que si le quería entrevistar. Ah, ah, ah. Y yo como no iba ahí hablando, no le digo. De lejito te va a tocar grabar. Sí, de lejito, porque aquí ya no puedo pasar. Mire, la cosa es que no me van a tirar cuenta con ver este duit. Ah, ¿de dónde te toca? De la 48. Ah, por ahí, ya no puedo llegar hasta allá. ¿No? ¿Te vas acá por aquí? Sí, por aquí me va a caer. Sí, gracias. Gracias.